Todas las personas que colaboran con nosotros para que podamos llegar en vivo a nuestra comunidad. Uno de ellos, Mike, que está en controles y que siempre hace el enlace con nosotros. A Marilyn, que está aquí con nosotros, que se parece bien fácil la operación, pero un poco difícil. A Mireia, a Pilar, a Yuiman, a todos los que hacen posible, a ti, que hacen posible que esta transmisión sea real y que podamos transmitir a través de 1450 AM y 101.9 FM, Radio Luz Miami. Gracias de verdad por esa lealtad a nuestra fundación y a la información que nosotros procesamos, que vamos tratando en toda la semana de unir a personas importantes y tratar de llevarle a la comunidad algo correcto. Así mismo. Y bueno, yo mencioné a nuestros invitados el día de hoy. Vamos a hablar de tantas cosas importantes y un tema súper importante, Giovanni, que han subido las tarifas de inmigración en un 81% en muchos de los formularios, pero de eso vamos a hablar con la abogada Noelia Ramos luego del segmento para cuando vayamos a hacer el segmento de inmigración. Vamos a hablar de cifras, Giovanni, porque las cifras están realmente alteradas y usted debe saber en dónde estamos. Florida registra un récord de muertes por COVID-19 por cuarto día consecutivo. Los casos de coronavirus en el sur de la Florida llegaron a 470.389 hoy, viernes 31 de julio, donde se han reportado 257 fallecimientos adicionales de los que tuvimos hace 24 horas. Este es el cuarto día consecutivo en que se registra esta cifra récord y tenemos que tomar las cosas muy en serio. Empezamos con 216 el miércoles, 186 el martes, 253 el día jueves, el miércoles y el jueves 257. El condado de Miami-Dade ahora cuenta con 118,425 casos y el condado de Broward, 55,411, siempre siendo los dos condados los que tienen el mayor número de personas infectadas en todo el estado de la Florida. Y así mismo se está uniendo este tema del huracán. ¿Qué te parece esta cifra que estamos manteniendo récord, Giovanni? Vuelvo y repito, lo de ayer, lo del miércoles, es responsabilidad de nosotros. Hay muchos dilemas y tú ves, por ejemplo, en este momento los alcaldes de las 34 ciudades y el alcalde del condado tienen problemas. Incluso se habló de llegar a una demanda porque tú ves que lo único que se está viendo de parte de todas estas personas que están ahí es dinero. Sí, están pensando en nuestra comunidad, pero la comunidad tenemos problemas más grandes. Uno, de que estamos completamente al aire libre. Estamos desbordados las personas que las personas no saben qué hacer, no sabemos qué hacer. Entonces salimos a comprar. Por ejemplo, ahorita, si tú vas a Walmart, si tú vas a los lugares donde, a Walgreens, tú vas a los lugares donde venden agua, eso está completamente saturado. ¿Qué control o qué tipo de ayuda si nos podemos hasta enfermar de una cosa más grande? Y el agua de nuestro condado es un agua excelente. Es una de las mejores aguas de todos los Estados Unidos. No hay necesidad por la cual nosotros tenemos que correr para guardar esa agua. Hay muchos comentarios que están fuera de lugar con respecto al agua, el agua. El agua es una de las mejores aguas, tanto la de Jallalía, la de la ciudad del Doral, la de todo nuestro condado. Entonces no hay razón para salir corriendo a ir a tomar, a poder tomar una enfermedad y que nos podemos contagiar. Entonces, ¿dónde están nuestras autoridades? Yo les he dicho, el día de ayer hablaba de una anécdota, porque se convierte en anécdota cuando ya ves esto. La persona hace más de 16 días fue a hacerse un examen y cuando llegó a hacerse el examen, llega porque se siente síntoma. Tú no te vas a hacer el síntoma o porque estuviste conviviendo con alguien que tenía el virus. Y entonces tú dices, bueno, hay la posibilidad que yo tenga y tú sabes que el ser humano empezamos a sentirnos dolor de cabeza, empezamos a sentirnos que nos duele el cuerpo, nos sentimos irritados. Entonces vamos a ver, vamos a hacer un examen y ese examen que nos vamos a hacer, se te demoran 16 días para darte respuesta. Te pasaste la cuarentena, te pasaste los 15 días y después te dicen estás pegado, estás con el virus y entonces ya tú anduviste dando, ya fuiste a tu trabajo, ya estuviste el sábado siguiente, estuviste conviviendo con más personas, llegaste a tu trabajo y conviviste con nosotros y al final nosotros, ya tú nos contaminaste. No hay nadie que esté chequeando eso, rastreadores. Están en problemas con el dinero que entregaron, están en problemas con que los alcaldes quieren controlar el dinero ellos. Hay un sistema de que no está funcionando acá y ahora tenemos un problema más grande. A nivel nacional tenemos las elecciones, a nivel del condado tenemos elecciones, a nivel de la ciudad tenemos elecciones y aparte de eso nos viene una tormenta. Esto es un poquito complicado y las personas, por eso hay veces que coincido con la doctora Isabel que tuviste ayer, que nosotros vamos a necesitar de mucha ayuda psicológica y digo mucha ayuda psicológica porque nosotros debemos, y sobre todo a las personas, en el dado caso mío, ¿no? De que andamos en la calle o andamos trabajando o no nos hemos detenido de trabajar. Vemos que cuánta desobediencia y que nosotros andamos involucrados. Yo, aunque tú no lo creas, yo camino siempre con mi máscara, tengo mi máscara siempre al lado, tengo, me pongo, pero hay personas que lo ven como que no es algo correcto y entonces son personas insubordinadas que no están viendo la magnitud del problema que tenemos en este momento. Y justamente Giovanni que estabas hablando del agua, aquí me acaban de pasar el informe del año pasado sobre la calidad del agua del condado de Miami-Dade y eso es un informe del departamento de agua y alcantarillado del condado y dice que como parte de sus esfuerzos de alcanzar que todas las personas estén de una manera correcta, la calidad de nuestra agua potable es excelente. Esta publicación tiene el objetivo de decirle a usted que tiene que sentirse seguro y que se puede sentir seguro con el agua que está en el condado de Miami-Dade. Y usted puede visitar también www.miamidade.gov para que vea el informe completo y las estadísticas directamente del departamento del condado. Vamos a hablar del huracán Giovanni porque parte...